Mi nombre es Nathalie y yo fui la prima favorita de Andy. Aunque no lo conocía tan tan bien, pero la primera vez que lo conocí fue en San Francisco. Y pareciera que sí lo conocía toda la vida, pero esa fue la primera vez que yo lo conocí en San Francisco. Me acuerdo que salimos juntos y una vez escribimos ahí nuestros dos nombres como primo y prima. Y desde ahí fue algo muy cercano, muy bonito entre nosotros dos. Desde ese momento yo sentí que hubo una conexión y como primos llegamos a ser los mejores amigos. Siempre nos llamábamos por teléfono y siempre decíamos, bueno, nos vamos a ver algún día. Siempre me preguntaba que cómo vivía en la escuela y siempre tenía una conversación de interés conmigo. Y siempre también quería conocer a su hermanita y saber que es una muy buena muchacha también. Quiero agradecerle mucho a mis tíos también por haber permitido que yo haya tenido ese contacto, esa relación. Andrés, Andy fue siempre alguien muy especial, muy especial, siempre estaba en nuestro corazón. Yo le amaré y siempre les añade como una gran parte.